Hoy, en Preguntas y Respuestas, vamos a responder las preguntas que nos han hecho ustedes en redes sociales sobre Lucifer. Paulina Delgado nos pregunta, ¿Por qué Lucifer quería ser como Dios? ¿Qué respuesta le darías a Paulina? A. Porque quería ser famoso B. Porque creía que él también era un Dios C. Porque él también quería crear cosas D. Porque le gustaba el trono de Dios Si tu respuesta fue la opción B, estás en lo correcto. En Isaías 14.12 dice Lucifer quería todo lo que Dios tenía. Quería ser adorado y amado por su creación. En los siguientes versículos de Isaías 14 dice Te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono, por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montana, donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Misael Huaman nos pregunta, ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Ayúdame, ¿Cómo le responderías? A. Porque le da lástima B. Porque es muy feo C. Porque ya no está en el cielo O. D. Porque a su tiempo será castigado por la eternidad Si elegiste la opción D, estás en lo correcto. Veamos lo que dice Apocalipsis en el capítulo número 20. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Como ves, Dios no va a destruir a Satanás, porque él, al igual que los ángeles y nosotros, es una creación eterna de Dios. Pero la Biblia sí nos dice que deberá sufrir un castigo justo por sus actos por la eternidad. Las Lollipop Locas nos preguntan, ¿Por qué el diablo tienta a los humanos? Si pudieras contestarles, ¿Qué le responderías? A. Porque le gusta jugar con nosotros B. Para que Dios nos castigue C. Para que nos alejemos de Dios y su voluntad D. Para que Dios nos deje de amar Si tu respuesta fue C, lo hiciste muy bien. El diablo nos tienta para que nos alejemos de la voluntad buena y perfecta de Dios. Nos engaña para que desodezcamos a Dios y pequemos contra Él. Pero nosotros tenemos que estar atentos y resistir a estas tentaciones, para no pecar. Como lo dice el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 7 Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Déjanos en los comentarios tus preguntas Y en el próximo Preguntas y Respuestas trataremos de respondernas. Si te gustó este video dale like y compártelo. Para más videos de Superlibro suscríbete a nuestro canal.